... Hace unas semanas, en cambio de rasante, hablábamos de la historia de Peugeot... ...porque Peugeot este año cumplía 200 años... ...y un pedacito de esa historia, 60... ...pues tiene este modelo que está a nuestro lado, este 504. Y ya estamos también con Javier Lago... ...con el gerente de Mosa Vigo y Mosorense... ...Javier, muy buenas tardes, como le comentamos a nuestros espectadores... ...un pedacito de historia en la parte que nos toca de estos 200 años... ...no tiene 200 años, tiene sobre 60... ...pero es un pedacito de historia de la marca francesa. Efectivamente, no se cumplió este año, se cumplió el año pasado, los 200 años... ...pero ya este año, después de pasar 200 años... ...hemos querido representar aquí en Mosa... ...un pequeño pedazo de esos 200 años... ...con la nueva presentación de 508... ...porque tenemos aquí un 504 que tiene 60 años... ...más una bicicleta, que también es Peugeot... ...que tiene 36 años de antigüedad. Bueno, porque tenemos que recordarle a nuestros espectadores... ...que cuando visitábamos el Museo de Peugeot... ...no solamente Peugeot hacía coches o motos... ...hasta molinillos de café. Empezó con molinillos de café manuales. Lo que son las cosas... ...y al final, pues ha llegado a lo que hoy presentamos aquí... ...que es el nuevo modelo, el Peugeot 508. Sí, este, hoy día 13 de febrero sale 508... ...que es el segmento M, que son de los modelos de, digamos... ...480 metros, que es un modelo, un segmento muy competitivo... ...pero creemos que este 508 va a dar una buena subida a ese segmento... ...queremos ser el número uno. Bueno, pues Javier, ya hemos llegado... ...hemos llegado al nuevo 508... ...y yo, pues quiero que evidentemente nos cuentes... ...con qué argumentos, aparte de presentarse hoy, llega al mercado... ...por cierto, en un año que dicen que se presenta duro... ...pero yo creo que con estas herramientas... ...será más fácil de trabajar este año, ¿no Javier? Un año duro como este, cuando te dan buenos productos... ...se suaviza muchísimo. El 508 llega un momento que nosotros llamamos... ...el tiempo de la calidad, es un coche que queremos... ...que representa la calidad total de Peugeot... ...es un coche que está en un segmento complicado... ...tenemos que pelearnos con un modelo. Coches de características que llegamos ya en el mercado institucional... ...como es el Audi, el BMW... ...pero creemos que podemos hacer un buen... ...quitarle un buen mercado a esa serie de coches... ...y creemos que en el M2 esta intención está en el podio. Bueno, hemos observado, y si me lo permites... ...vamos a que nuestros espectadores entren ya en el 508... ...hemos observado, en cuanto a tecnología, pues lo último. Hombre, sí, aquí tiene lo último en tecnología... ...pero vamos a que el 508 se va a fabricar en cuatro modelos... ...tenemos el modelo más bajo, que le llamamos el ACES... ...después está el ACTIVE... ...todo lo que tiene el ACES lo tiene el ACTIVE... ...de la ACTIVE pasa a la JURE... ...todo lo que tiene el ACTIVE pasa a la JURE... ...y la JURE pasa a la GT... ...y todo lo que tiene la JURE pasa a la GT con más cosas. ¿Eso ya es el sumo? Es, el mayor. Entonces, todos los coches, desde el más bajo hasta... ...entrando para abajo, el más bajo tiene... ...todo el sistema de calidad, todo el sistema de seguridad... ...y toda la tecnología de avance que yo diría. Ya el de coches más bajos. Bueno, yo antes me sentaba en el coche, en el puesto de conducción... ...y también en la parte de atrás... ...y he observado que esta nueva berlina de Peugeot... ...está pensada para el conductor, pero también para los pasajeros. Es un dato importante este que quizás debamos destacar, ¿no? Sí, yo destacaría, además que es un coche para la gente profesional... ...para la gente que hace carretera. El asiento delantero tiene una versión que lo puedes ampliar... ...la banqueta del asiento. Con lo bien que viene para... Con lo cual, entras aquí, puedes hacer mil kilómetros... ...y acabas igual que has entrado. Porque es muy cómodo. Yo destacaría mucho los asientos del coche. Tanto en holgura como en comodidad. Bueno, porque tenemos que también presentarle a nuestros espectadores... ...la parte de atrás, amplia también. Sí, amplia tranquilamente y entran cualquier tipo de tamaño de persona... ...sin problema de ningún tipo. Son cinco plazas cómodas, ¿eh? Es decir, es una de las cosas que se puede destacar y es eso. Igual que el maletero, que lo podemos ver, tiene una boca muy amplia... ...y además de boca amplia, tiene mucha altura. Bueno, tiene una ventura de maletero... Una ventura importante. Importante. Y se... ...es un problema en muchas berlinas, que disponen de muchos litros... ...pero las veces son muy incómodas. Y este no, es como eso, y bajo esto, que con lo cual es muy fácil meter maleta. Y después también tenemos la rueda de repuesto. Es original. ¿La rueda de verdad? No es una rueda de mentira. Todo modelo lleva ruedas de verdad. Es otro dato. Que es un dato muy importante en este tipo de segmento. Otro argumento. Efectivamente. Por lo tanto, el listón de venta, pues tenemos que subirlo ya, Javier. Porque con tanto argumento, yo creo que es más fácil venderlo. Nuestra ilusión es, efectivamente, venderlo. Y creemos que podemos venderlo. Yo creo que este coche va a marcar en el segmento de M2, va a marcar un pequeño hito. Bueno, pues Javier Lago, muchísimas gracias por atender las cámaras de cambio rasante. Le deseamos la mejor de las suertes en este nuevo proyecto. Y en breve, el equipo de cambio rasante probará el nuevo modelo de Peugeot y a ver qué pasa. Ah, sin problema. Encantado por venir. Muchísimas gracias. Y nos veremos. Y a ustedes, ya saben, 200 años de Peugeot y ahora el 508. Y a ustedes, ya saben, 200 años de Peugeot y ahora el 508. Y a ustedes, ya saben, 200 años de Peugeot y ahora el 508. Y a ustedes, ya saben, 200 años de Peugeot y ahora el 508.